¿Es posible tener el coche con esto? No has dicho si es legal, he dicho si es posible. Posible es como todo, es como poder correr también. No es legal, pero se puede hacer, es todo informática. Por ejemplo, si yo no leo mi coche y te digo, mira, mételo unos cuantos caballitos de potencia. No estoy diciendo que sea legal, repito, ni que lo hagáis, pero... No, es posible, es posible. Lo único que pasa es que los coches cuando salen preparados de su marquista, o sea, de su concesionario, vienen preparados con una limitación para los materiales que tienen, para el rendimiento. Si nosotros le ponemos más caballos, lo que hacemos es limitar su vida útil. Cambian todas las curvas características que vienen preparadas en el vehículo. Es parecido a lo que los mapas de la Fórmula 1. Esto es los mapas. Por ejemplo, estamos viendo la Fórmula 1 y dice, el piloto ha cambiado el mapa de tal, de bajo consumo, de... Eso es. Esto se puede hacer con esto, esto es lo mismo. Lo que pasa es que en Fórmula 1, cada persona se encarga de una parte específica del programa. Uno va controlando la temperatura, otro el consumo, otro el par motor. Y es como cada uno con un cacharro de... Cada uno tendríamos una pantalla, si pusiéramos 8 o 10 personas, cada uno estaríamos viendo en todo momento una parte del programa. Claro. Y podríamos, a través, como estamos hablando, de Bluetooth, cambiar el programa directamente del vehículo. Increíble, o sea, que es casi lo mismo que la Fórmula 1. Ahora vamos a buscar el vehículo que es para conectarlo. Bueno, el modelo. Esta es la máquina preparándose. Vale. El modelo es un S. Hinchamos un S. Está buscado el más bajo de la mano para meterlo, ¿no? Hombre, el más sencillito. Ya está empezando a comunicarse, está determinando sus datos, se está preparando para la comunicación con el vehículo. Vale. La comunicación con el ordenador del vehículo. Porque, ¿qué hay? Un ordenador y luego una serie de sensores y asesores, ¿no? Este lleva una serie de sensores, los cuales van comandados por la unidad de mando y, bueno, en este caso vamos a hacer funcionar, vamos a probar todas las unidades de control que gobierna este vehículo, que son las que gobiernan este vehículo. Entonces utilizaríamos un test breve que sería ver todos los problemas que puede tener el vehículo, tanto en calefacción como en climatización, en el motor, en la caja de cambio. Tanto los actuales como los anteriores, ¿no? Es decir, hay una memoria que mantiene todos los datos de… Una de las partes de la unidad, la registrar fallos, tanto fallos esporádicos, que son unos fallos que han ocurrido, que ahora mismo no están, pero nos ayudan para el diagnóstico de la avería. Un mal día del coche, ¿no? Un mal día, un momento que hemos determinado y que luego llega al taller como cuando uno va al dentista. ¿Cuál te duele? ¿No me duele ninguna? Pues a este le pasaría igual. Hemos hecho ya el diagnóstico, ha comunicado con todos, este es el resultado que nos ha dado. Y entonces pues vemos que todo lo que tiene, como me he dicho anteriormente, que tiene una V, no tiene ningún problema ni en el sistema. Y en alguno, por ejemplo, en el Command Rail, que sería el sistema de motor, pues vemos un fallo esporádico. Podríamos ver, a ver qué ha ocurrido en un momento determinado por una reclamación de un cliente. Vamos a ver, a ver. ¿Y al hacer ahí qué ha pasado cuando lo doy? Le hemos entrado en la centralita del motor directamente. Ya, pero ya directamente a ese módulo. A ese módulo. Ya no está checando el resto, se ha ido directamente al módulo que he controlado el Command Rail. Para preguntarle a ti qué te pasa, ¿no? Exacto. Ya estamos dentro. Vamos a ver ahora qué problemita hay que nos encontramos. Ahora hemos diagnosticado, antes ha hecho un T-BREP, hacía una comunicación con todas las unidades y ahora específicamente hemos entrado con una unidad. Hemos interlazado con una unidad. Jódigo Averia. Bujía de incandescencia, cilindro 6, comprobar los cables tendidos entre cilindro 8, N14, N14 barra 2, etapa final de precalentamiento. Sacar totalmente el fallo de los cables. Tienes que sacártelo ahí, ya tendríamos que ir una hora, tendríamos un problema en el sistema de calentadores, tendríamos que ir a ver el calentador que es. Exactamente, en el cilindro 6. Cable, en el número 6, claro. Exacto. En algunas cosas. Si se lo pone te va a decir lo mismo, curiosamente el mismo calentador. El mismo calentador. Bueno, no vamos a enseñarles a los telespectadores cómo se modifica, vaya a ser que alguno se busque algún cablecillo pirata de estos, ¿no? No. No, bueno, más aparte. Pero bueno, ya lo demás es que sencillamente a cada módulo se puede acceder y se puede modificar ciertos valores. Nos sale un valor nominal, que es un valor que tiene el… Que debe estar entre uno y otro. Exacto, un mínimo y un máximo y el valor real que está ahora mismo. Exacto. Esto que está en negrilla nos está comunicando de que está fuera de su valor. Sí. De todas maneras, está el vehículo parado, tendríamos que lo primero que nos pide sería que las revoluciones tendrían que estar entre 625 y 725. Sí, evidentemente, con el coche parado está cerrado. No se puede acumplar. Definitivamente. Y hay que decir que el coche está parado todo totalmente, que no está en el ralentí. Al ralentí debería andar por ahí, ¿no? Sí, esto lo que estamos viendo, Javier, sería… Sí, esto es la función arterial del coche, vamos, prácticamente, ¿no? Y podríamos valerar, hacer, vamos a ver, vamos a hacer una prueba de actuadores para que veáis cómo se puede hacer esto. Vamos a ver, activaciones. El ventilador eléctrico. Sí. Está conectando ahora con el sistema de… Estamos conectando con la unidad y vamos a conectar con el ventilador eléctrico que es el cargado de la refrigeración del motor. Ajá. Esto, Javier, es como lo que hemos hablado antes, que lo podríamos hacer a través de Bluetooth. Habría un ceño en la Fórmula 1, viendo la temperatura del vehículo y viendo que el vehículo, pues, está sufriendo un exceso de temperatura. Él directamente… Directamente aquí, pues, podría… El paso de aire, por ejemplo. Podría variar para que el ventilador empezara a funcionar. ¿Cómo lo haría? Pues… Entra en el software, lo activa. Le vamos dando velocidades. Y ahora está al 60, está el coche parado y arrancado ya. Ya le estamos dando el tanto por ciento que queremos que funcione el ventilador. Y si ha accionado, o sea, si está físicamente sobre él, podemos echarlo a andar. Sí, pero me parece que va a andar como los overcracks, con el propio ventilador del aire que va a echar para atrás. Bueno, Rafael, yo creo que ha quedado bastante claro. El coche responde al ordenador y el ordenador al coche. Y sobre todo era eso, una demostración de que la informática está a todos lados. Y ese que tiene un coche dice, yo no tengo ordenador. Eso no es así. Eso no se puede. Cada vez es más prestito y necesitamos de estas máquinas, de estos programas, porque cada vez la electrónica va funcionando cada vez más rápido. Como despedida, ¿se puede piratear un coche? Todo se puede hacer, no se debe hacer, pero... Bueno, pues muchas gracias y ya me lo dices tú ahora cuando... Cuando acabe el reportaje, te voy a preguntar las cosillas y además... Luego te doy precio. Vale, gracias. Venga, hasta luego.